Seguimos, afortunadamente la puerta alterna nos ha permitido separar las urgencias de enfermedades comunes a las urgencias respiratorias y eso nos ha permitido agilizar el proceso de atención, de aislamiento y de incapacidad de quienes lo requieren, dándole respuesta a los vallecaucanos de forma oportuna. ¿Explicamos, secretario, en qué consiste la estrategia? Es un espacio especial que se separa a la atención de pacientes respiratorios y separamos la puerta del ingreso a urgencias por todas las patologías para entrar por una puerta adicional en un otro sitio del hospital donde solo se atienden personas respiratorias. En algunos lugares no es una puerta dentro del hospital, sino otra estructura de salud en un puesto de salud que haya en algún lugar del municipio. ¿Esto se está implementando en todos los municipios del valle o en qué zona? Tenemos 40 municipios con puerta alterna, exceptuando las estrategias de Cali que son diferentes.